Que locas son Las leyes de la vida Se nos agota el tiempo Y así se van los días Costumbre del ayer Momentos en familia Y aunque no estemos todos El corazón es mío Y así se van los días Lo único es mi intención Lo que alguna vez vivimos juntos Se nos pierde como Otras en el mar Y si se trata de llorar Este es de la última lágrima Y si se trata de apostar ¿Por qué no apostar? ¿Por qué no apostar loco? No solo vale ganar Ganamos y regalas y rindas Si le damos la verdad Seguiremos como idiota Seguiremos como idiota el tiempo Gracias por ver el video